Bienvenidos a Leyendo con Laura Cepeda, si aún no estás suscrito por favor suscríbete, dale click a la campanita y regálame un like. Hoy vamos a hablar sobre que se acaba de revelar el mote con el que Carlos III se refería a Meghan Markle. No cabe duda que la situación actual entre Meghan Markle y el príncipe Harry con la casa real británica es mucho más tensa y complicada de lo que imaginamos cuando la actriz llegó a la familia. Pero no siempre fue así, de hecho en un principio Meghan mantenía una gran cordialidad con la familia de Harry y el rey Carlos III, su suegro llegó a ponerle un mote un tanto cariñoso, así lo ha contado la experta en la realeza Katie Nichol en su libro The New Royals. El monarca se refería a la duquesa de Suces como Tungsten, que en español quiere decir Tungsteno y es el nombre de un metal escaso y muy duro de color gris que tiene el punto de fusión más alto de todos los elementos metálicos. Al parecer, Carlos apodó a su futura nuera Tungsteno por su dureza y resistencia, escribe Nichol en su libro. El motivo de este mote tiene origen en el año 2018, durante la aparición de Meghan con el príncipe Harry y el príncipe William y Kate Middleton en el foro de la Fundación Real. Fue según un ayudante el momento en el que William y Kate, que estaba muy embarazada, ya habían señalado su intención de ser algo más que realeza estética y habían hecho junto con Harry un gran éxito de su campaña de salud mental, pero Meghan fue la estrella más destacada del cuarteto. Tal y como describe el experto en el texto, Meghan estuvo pulida, apasionada y divertida mientras utilizaba todas sus habilidades televisivas para presentar su caso. Ese fue un momento de despertar para William y Kate cuando se dieron cuenta de que Meghan era muy impresionante, muy segura de sí misma y muy capaz según una fuente. A día de hoy se desconoce si el rey Carlos III continúa refiriéndose a Meghan Markle con el mote de Tunsteno, después de que ella y Harry de 38 años renunciaron a sus funciones reales en 2020 y se mudaron a California, pero todo apunta a que no, puesto que las buenas vibras entre suegro y nuera brillan por su ausencia. También ya ha salido a la luz que el rey Carlos III será coronado el próximo 3 de junio del próximo año en Londres. La información fue difundida por funcionarios del Reino Unido, sin embargo desde el Palacio de Buckingham aún no lo han confirmado. El rey Carlos III será coronado el 3 de junio del próximo año en una ceremonia en la abadía de Westminster, según informaron este miércoles funcionarios del Reino Unido. Los miembros del gobierno británico aseguraron que los planes convergen ese sábado cerca del comienzo del verano, aunque aún continúan las discusiones sobre qué otros días se convertirán en feriados oficiales. Sin embargo, desde el Palacio de Buckingham se negaron a confirmar la fecha de coronación para el próximo año. La coronación, casi 70 años después de la de su madre, será la pieza central de los días de celebración que marcarán el comienzo del reinado del monarca. Carlos accedió al trono y fue nombrado rey el mes pasado, tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. Para junio del próximo año, el rey tendrá 74 años, lo que lo convertirá en la persona de mayor edad en ser coronada en la historia británica. Se ha informado ampliamente que la coronación será una versión más pequeña y modesta de las ceremonias anteriores, con espacio para representantes de diferentes religiones y grupos comunitarios en línea con la diversidad de la Gran Bretaña Moderna. Carlos será coronado junto a su esposa, la reina consorte Camila. Cuando Isabel II fue coronada en 1953, más de 8.000 invitados de 129 naciones viajaron a la abadía de Westminster, en el centro de Londres, con plataformas temporales erigidas para asentar a los invitados, incluidos todos los miembros de la aristocracia británica. Las restricciones de seguridad significan que hoy en día la iglesia solo puede albergar a unas 2.000 personas, lo que supone un dolor de cabeza para los planificadores. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido dedicó días a diseñar el plan de asientos para el funeral de la reina, teniendo en cuenta las jerarquías y el protocolo diplomáticos. La ceremonia de coronación en sí es rica en tradición. El rey está sentado en un trono conocido como la silla de Eduardo, sosteniendo el cetro y la vara del soberano para representar su control constitucional de la nación y el orbe del soberano para representar al mundo cristiano. Después de ser ungido con aceite, bendecido y consagrado por el clero mayor, a Carlos se le colocará la corona de San Eduardo en la cabeza. La corona de San Eduardo, llamada así por el último rey anglosajón, Eduardo el Confesor, está hecha de oro macizo y presenta más de 400 piedras preciosas, incluidos rubíes, granates y zafiros. La versión que se utilizará el próximo año fue realizada originalmente para Carlos II en 1661, mide 30 centímetros de alto y pesa 2.23 kilogramos. Por lo general, se mantiene bajo vigilancia en la Torre de Londres. Y sigue también el escándalo sobre que un ingeniero dice ser hijo del rey Carlos III y alega que lo obligaron a operarse para no parecerse a él. El hombre británico que vive en Australia y tiene 56 años sostiene tener derecho a la línea de sucesión del trono, aunque nunca obtuvo respuestas por parte de la corona. Él asegura que la monarquía es completamente consciente de su existencia. Simon, durante de ahí, tiene 56 años, es inglés, vive en Australia y afirma ser el hijo secreto que tuvo el rey Carlos III con la reina consorte Camila Parker. Cuando ellos eran adolescentes y tenían una relación prohibida, para él, todas las pruebas tienen una única dirección que lo lleva a ellos dos. Además, apunta a la que tiene evidencias y que la princesa Diana sabía de su existencia. Este ingeniero ha insistido durante tres décadas para que la familia real conteste a sus peticiones y ahora con la muerte de la reina Isabel II, su caso volvió a cobrar relevancia. El inglés alega que el rey Carlos y Camila lo tuvieron cuando él solo tenía 17 años y ella 18, pero como la relación fue inaceptable para la monarquía británica, ella tuvo que darlo en adopción cuando tenía ocho meses, porque si se quedaba con él, detonaría un escándalo. Si sus dichos fueran verídicos, sería el hijo mayor de Carlos y también el primero en la línea de sucesión al trono. La verdadera historia de Carlos y Camila Su historia es diferente a la que todos conocen. El hombre asevera que la pareja no se conoció en 1970 como se sabe de forma oficial, sino que fue en 1965 tras el funeral de Winston Churchill. Simon nació en 1966, pero añade que hay inconsistencias en su acta de nacimiento sobre la fecha en la que llegó al mundo. Un historiador lo secundó sobre sus sospechas. Aunque sus recuerdos se mantienen algo borrosos, el hombre de 56 años rememora que de niño lo llevaban a una casa en Portsmouth con una mujer que cree era Camila. Sus abuelos adoptivos, Winifred y Ernest Bowden, trabajaban para la reina Isabel II, pero Winifred le habría revelado la verdad en 1998 antes de fallecer. Según la versión de este hombre, la princesa Diana sabía de él y pensaba dar a conocer la verdad, pero murió de forma trágica en el accidente de auto y la historia jamás pudo difundirse. Con la muerte de la reina, Simon se movilizó e intentó por quinta vez que el nuevo rey se someta a una prueba de ADN. En su vida, asegura, han predominado los sentimientos de abandono y tristeza. En una entrevista para Seven News, aseguró, es difícil no tomar a Carlos nombrando a William como el príncipe de Gales como algo más que una patada en la cara. Todos esos sentimientos de abandono y tristeza afloraron luego de la muerte de la reina al ver la reacción. El ingeniero incluso presentó una demanda en el Tribunal Supremo Australiano para que se reconozca lo que él llama su derecho a la línea de sucesión del trono británico. Simon le escribió una carta a Carlos III y le expresó su tristeza por la muerte de su abuela con una petición para que accediera a hacerse una prueba de ADN, pero no obtuvo respuesta. Como evidencias de que lo que dice es cierto, Simon se ha dedicado a compartir diferentes imágenes de comparaciones entre los integrantes de su familia y los de la monarquía. También refuerza que su segundo nombre es Carlos en honor a su padre. En uno de estos textos le reclamó a la reina que lo obligaron a realizarse cirugías para ocultar su parecido con los miembros de la familia real. Puedo entender y hasta cierto punto perdonar las acciones que se tomaron en el pasado con mi existencia, pero no olvidar lo que ocurrió. Mis ojos eran azules y fui sometido a un tratamiento médico para que se vuelvan cafés cuando tenía ocho años. Además de que me realizaron una extracción forzada de dividendes cuando tenía quince. Narró a la vez que compartió el contenido de la correspondencia. Me decepcionó que hubiera muerto sin responder mi mensaje porque esa ventana de oportunidad se cerró. El presunto hijo del rey aseguró para diferentes medios británicos que sería ingenuo suponer que la reina no sabía de su existencia y dejó una advertencia final en su carta. Todos ustedes serán conscientes de las acciones legales que inicié recientemente y el nivel de atención que esto ya ha recibido. Le escribo en nombre de mi familia y pido su ayuda para resolver el problema y detener el asalto global. Que Dios te dé fuerza para responder. Cerró. Y tras la proclamación de Carlos III como rey, Simon ratifica que no descansará hasta que se reconozca su derecho a la línea de sucesión al trono británico. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Hasta aquí con esta lectura. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, por favor suscríbete, dale clic a la campanita y regálame un like. Nos vemos en la siguiente lectura y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.